Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está rebelá y el loco de manicomio Vos me enteré y si el pana fantamea Juro te lo voy a estrellar pa' que me coja más odio Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está rebelá y el loco de manicomio Vos me enteré y si subimos la foto juntos en el historial Ay, nos va a coger más odio Bájate de los tacos y ponte la retro Contigo peco, me gusta que combine con mi flow del ghetto Sí, contigo baby siempre aprieto Allá abajo está un concelata sin boleto Con treinta pa' dentro es que vamos El pain en la cuarenta en la ferragamo Frío desde las comunas hasta el poblado Aquel que invente de una se los damos Y sin perce, si le duele que le duela Pa'l carajo lo que él piense Porque ahora tú eres ajena Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está rebelá y el loco de manicomio Vos me enteré y si el pana fantamea Juro te lo voy a estrellar pa' que me coja más odio Mami Que se entere aunque no quiera Que te acelero como un panamera Ando con el combo y no consideran Pues que le baje si no formo el sal pa' afuera Mirándolo me perrea pa' que él vea Que la bicho te eludí de taco a cartera Él lo que desvergüenza ajena Y me reto a que la historia yo subiera sin perce Si le duele que le duela Pa'l carajo lo que él piense Porque ahora tú eres ajena Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está rebelá y el loco de manicomio Vos me enteré y si el pana fantamea Juro te lo voy a estrellar Pa' que me coja más odio Jajaja Yeah, yeah Yo soy Yakes Dual Entertainment, mami J Music Canciones pa' la Chori con Sour On the beat Dímelo, yeah Yeah, yeah Ya yo me enteré Jajaja Jajaja